Hablaremos esta noche de gente luminosa, de fotisfontes. Luminoso digo, no en el sentido metafórico del asunto, sino en el sentido más literal. Gente que, no sé si por fosforescencia, por reflejo, por una linterna colocada astutamente, producía luz. Y tenemos un catálogo de personajes luminosos. Justino Gregorio Nacianceno y otros padres de la iglesia llamaban al bautismo iluminación, fotismos. Se fundaban en dos pasajes de la epístola a los hebreos, donde aquellos que habían sido iniciados, los bautizados, se designaban con el nombre de fotisfontes, iluminados. Ya en el siglo II, Justino mencionaba una leyenda en la cual, durante un bautismo, el fuego se encendió en el río Jordán. Entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado por una llama. La santificación se representaba por imágenes de fuego o luminosas. Era esta una de las fuentes doctrinales que apoyaron la creencia de que la perfección espiritual no sólo volvía al alma capaz de ver el cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo mismo de un santo podía irradiar o brillar como un fuego ardiente. Aquí van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en ese sentido literal y de los inconvenientes que este acto incluso podía acarrear. Allá por el siglo V, un monje llamado José, ¿lo conoce? Proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre visitó al abad Arsenio, nuestro amigo Arsenio, en el desierto, y pudo ver que el pozo donde vivía Arsenio refugía. No había fuego allí. José se acercó y comprobó que era el propio Arsenio que cuando oraba producía luz. Dice su biografía que José leyó las escrituras aprovechando aquella refulgencia que generosamente proveía Argenio. Aquí se da un milagro por un lado y el aprovechamiento astuto del milagro para una lectura edificante. En la historia de los ascetas, no de los aztecas, sino de los ascetas, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan que cuando el abad Fisenilus se hallaba absorto en oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Esitópolis, dice que Justiniano vio en la oración de Sabas una gracia divina fulgurante sobre su cabeza, como una corona, y esa gracia lanzaba rayos fulgurantes. Fue a partir de entonces que las ilustraciones de las estampitas empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que aparece sobre el marote de los santos. En la cabeza de San Sabas apareció una luz, la dibujaban medio mal, usted vio, con un borde. Claro. Sí. Es como quien dibuja el haz de luz de una linterna con dos rayos. Así. Algunas luminosidades traían problemas. Sí. El abad llamado Sisoes relampagueaba. Corriente en tierra. Positivamente relampagueaba. Provocaba, no solo tronaba, que no es nada, sino que relámpagos largaba el hombre. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos, con toda razón. Sí, justamente. Entonces los hermanos le pedían por favor... Y se fue la... Claro. Y no entrar en éxtasis con tanta frecuencia que querían dormir. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara se encendió como el sol y encandiló a todos. Entonces nadie podía mirarlo a la cara cuando moría. Y él aprovechó para decir, ahora llega el coro de apóstoles. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más. Tanto que iluminó un valle. Valle considerable, ¿no? Finalmente Sisoes murió, entregó su alma y partió tras su último destello. No podemos negar que algunos contemplaron su muerte con cierto alivio. Sobre todo sus hermanos. Y adivino también las cuñadas. Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se explica que el resplandor de Zaratustra, es decir, Zoroastro, el creador del más deísmo, aquella hermosa religión monotevista de los persas, ¿no? Digo, el resplandor de Zaratustra en el vientre de su madre, discúlpeme la expresión, resplandecía durante los tres días anteriores a su nacimiento. Parece que era un resplandor tan intenso que iluminó todo el pueblo de su padre. Bueno, supongo que sería el mismo pueblo donde estaba la madre, no lo sé. Lo que sí sabemos es que estaba este hombre en el vientre de su madre. Por eso lo hacían irse a la montaña solo. Claro. Sri Ramakrishna, que vivió en la India, como su nombre lo indica, a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas. Dice la crónica que su cuerpo parecía todavía más alto de lo que era y se iba haciendo luminoso y el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro. Algunos mitos tibetanos, relativos al origen del mundo y del hombre, hablan acerca de iluminaciones. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. La luz dio lugar a un huevo. Este huevo... No lo diremos, no lo diremos. Que nació de una luz azul. Me imagino. Dio luz, dio lugar, mejor dicho, al universo. Otro mito parecido, ¿no? Relata que la luz blanca dio nacimiento a un huevo. Parece que los tibetanos consideraban que los huevos eran una consecuencia inmediata de la luz, ¿no? Cada vez que alguien prendía la luz, se veía un huevo. Parece que este huevo... Ajá, otra vez. ...además dio origen al hombre primordial. Sin que se sepa cómo. Por último, otro mito cuenta que el vacío dio origen al ser primordial y este, este ser... Sí, claro. ...irradió luz. Era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectúa el paso del hombre resplandeciente, sin ese, a los seres humanos actuales, más bien oscuros, opacos. Parece que en el comienzo, Dorio, los seres eran asexuados... Ay, bueno, ¿eh? Una cosa... ...y no tenían deseos carnales... ...ni cómo cumplirlos. A brillar, mi amor, ¿no? Claro. Poseían, en cambio, la luz y la irradiaban. Aquí estoy, dele irradiar, a falta de otra cosa. Onda tuvo fluorescente, chaban así. Sí, sí. Por otra parte, el sol y la luna no existían. Uy. Al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. Sí. La luz emanaba del varón y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer. Y una versión para adultos no tiene ahora. El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista, como en el caso de Tantor. Claro. Pero los hombres degeneraron. ¡Oh! ¡Ay, me gustó! Y comenzaron a tocarse con la mano. ¡Ah! Y finalmente, descubrieron la unión sexual. Era inevitable. Sí, claro. Tarde o temprano. Empezaste. Cuando el instinto sexual despertó... Por la luz. Me lo ha dicho, ¿dónde estoy? Yo no sé lo que iluminó. Apareció la genitalidad tal como la conocemos nosotros. Es decir, mal. Pero entonces, la luz se extinguió en hombres y mujeres. Sí, bueno. Y el sol y la luna aparecieron en el cielo. Es decir, que el precio del disfrute sexual, el precio que se paga por el disfrute sexual, es la oscuridad y la aparición del sol y la luna. A mí mucho no me molesta. Yo prefiero... No está mal. ...un mundo con sol y luna y con amor que no andar por ahí como una linterna. Para algunas sectas cristianas como la de los mesalianos, la aparición de Jesús en una oración debía ser cegadora. El fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían los mesalianos que Adán también poseía la facultad de resplandecer antes de la caída y que esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Hay una historia de San José Oriol que era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios vivió en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada que le dio albergue ya que Oriol era huérfano. Y esta señora se entretenía con José Oriol de un modo no demasiado virtuoso, ¿no? Se le insinuaban, decía, che, qué sé yo. Pero él la rechazaba sostenidamente. Me imagino. Un día entró en la sala en la que estaban conversando, ¿no? Catalina con el sacerdote, nada menos que el marido, el pobre Bruguera. Y según la crónica, al verlos sintió sospechas. Dice, para mí que mi esposa está faltando a sus santos deberes. Y el sacerdote José notó esas esas sospechas. Entonces, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala y metió las manos en el fuego. Ay, no. Después de un largo rato la sacó, las manos. Sí, claro. Ilesas, pero refulgentes. Ajá. El marido habrá dicho, bueno, ¿y qué? ¿Con esta mano? dicen que confuso el cura y el esposo, o más el esposo que el cura, comprendió que aquella era una señal del cielo, de la inocencia, al menos del cura, ¿no? Entonces, trató cariñosamente al cura, lo alojó en su casa y parece que el cura durante seis días iluminó con sus manos las habitaciones de la casa. Esa es la historia. Yo termino. Qué bárbaro, Oriol. ¿A quién quiere dedicar todo, todas estas historias de iluminoso? Es curioso, ¿no, Alejandro? Porque justamente si estas cosas tuviesen que ver tanto con la virtud, jamás hubiéramos llegado a los verdaderos muchachos que nos interesan, que son los iluministas, por ejemplo, que nada tenían que ver con andar metiendo las manos en el fuego para demostrar cosas que... No, no, no. que Oriol debió haber hecho si no hubiera sido abote, pero de todos modos estaba pensando también que con el progreso ha tirado de lado algunas de esos menesteres, pero todavía se sigue pensando en esa posibilidad, en esa especie de metáfora ya vencida de la iluminación en términos que son puramente morales, que son oscuramente morales, como casi todo lo que pasa por moral hoy en día. Y debemos pensar que nosotros que reivindicamos la luz de la razón, incluso la luz eléctrica, vamos, aquellas luces logradas por méritos puras y exclusivamente del hombre, más allá de las cosas que a los creyentes desde el cielo, deberíamos pensar que hoy en día, ya que hablábamos de los acetas, imagínese una estajerita, esos que se sentían obligados a subirse a una columna, y que si además de ser estajerita fueran fotolumínicos o como se llamaran estos fotifantes o algo por el estilo, viéndolos, en vez de decir un tipo doblemente acético, hoy sólo podríamos decir mirá, farolito viejo. Es cierto, parecerían faroles los estajeritas, estajeritas o estilitas también, estilitas también, subidos a subcolumnas, y gente luminosa para ahorrar luz también sería maravilloso. Alguna vez, nuestro querido, recordado amigo Adolfo Bío y Casares escribí un cuento que era la usina del dolor o la clínica del dolor o algo así, donde el dolor de los pacientes producía energía eléctrica. Digo, hay que pensar que suele haber más dolor que gente prueba en el mundo, Farolito Viejo se llama, el tango este que escucharemos en la voz de Inmundo Rivero que fue compuesto justamente pensando en estos seres luminosos. Adelante.